Si la vida me da malo yo la voy a soportar Si la vida me da malo yo la voy a soportar Si la vida me da malo yo la voy a soportar Y esa guanta y esa rag en el salón Poneme a ti fingera, poneme a telegram Poneme a ti fingera, poneme a ti fingera Poneme a ti fingera, poneme a ti fingera El mundo es una puta pa' todo lo hay que pagar El que viene, se queda y el que no tiene se va El que tiene no da y el que no le da No le llora porque nadie se llama Tanta manidad y así está, y así está Que te vengan a buscar cuando no te quites el ritmo Que te viene a parar Alguien se va pa' mi con chingera y se están los pochones Andando en mi son de ligas a tu una telegram Resistar y asistar, pa' yo en esta ciudad El que tiene se queda y el que no tiene se va ¡Bum, bum! ¡Sí! ¡Bum, bum, bum, bum! Poneme a ti fingera, poneme a ti fingera Poneme a ti fingera, poneme a ti fingera Cuantos amigos tienen el que no tienen que da Venta la gran ciudad, me gusta considerar Cuantos amigos tienen el que tienen salvedad Si la vida me da malo yo la voy a espabilar Si la vida me da malo yo la voy a espabilar Si la vida me da malo yo la voy a espabilar Vamos vamos Yeah Vamos Te baila Fidel que llega Raquel. Te baila Fidel que llegue Raquel. Estoy durmiendo, que llega Raquel. No tengo tiempo. Te baila Fidel que llega Raquel. Por ti mi amor, que estoy soñando. Te baila Fidel que te estoy viendo. Te baila Fidel. Voy, mi amor, que está mi sueño. Te baila Fidel que llega Raquel. ¡Aaah! Que va bien la gente ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Uno más! ¡Una caladita, man! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, sí! ¡Uuuh! ¡Sí, sí! Sombo. Sombo, Sombo, Sombo. Los manilares, ellos sombo. Menos son los mentitos, ellos sombo. Déjame en la misa, ellos sombo. ¡Ja, ja! ¡Sombo! ¡Me grande! En la misa, cuando meprochenas sueño Gracias por ver el video.